¿Puede suspender la vacunación por lluvia? ¿Ustedes qué creen? Cuando normalmente se vacuna en lugares cerrados, en hospitales, en centros de salud. A ver, hoy tenemos pronóstico de lluvia, mañana tenemos pronóstico de lluvia, el sábado tenemos pronóstico de lluvia. ¿Viene un periodo de lluvia? Podemos decir, tendremos que consultar a confesores. Jorge, ¿puede depender la vacunación en este momento de bisagra, podemos decir, para nosotros, con pocas vacunas encima, con retraso, en todo caso, en el suministro de vacunas? ¿Se puede suspender la vacunación por lluvia? No, ¿no? La verdad. Y venimos de suspensión por un partido de fútbol, así que no sorprende, pero bueno. Ya no te sorprende, Gustavo. Sí, no. Tengo que darte la razón, aunque me duela y lastime, porque está pasando. El 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires, no sabemos, o sea, ¿qué pasa? Esperan que no llueva más el 9 de julio para poder dar vacunación. ¿Pero que no venden paraguas? Juan Jara, nuestro colega de Somos 9 de Julio, está en contacto con nosotros y nos va a contar. Espero que me desmienta, espero que me diga, no, mirá, eso... Todavía tenés una esperanza. Eso en algún momento a lo mejor se barajó, pero sabés que están vacunando en la medida que venga la gente, porque si no, no vacunamos nunca, o no vacunamos por frío, no vacunamos por lluvia, no vacunamos por fútbol, no vacunamos porque nos equivocamos y mandamos la vacuna que no es en Córdoba. A ver, Juan, ahí te vemos. Decime que me equivoco, que están vacunando, que no hace falta que salga el sol. ¿Qué pasó? Buenas tardes y gracias por este contacto con nosotros, con 9 de julio, acá a 250 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. No te equivocás, tiene unas particularidades también, ¿no? A ver. Anoche estaba planeado una vacunación para miércoles, jueves y viernes. En dos postas que hay acá en la ciudad de 9 de julio, una instalada, la mayor, en el predio de la Sociedad Rural de 9 de julio, que está en el centro de la ciudad prácticamente. Y ayer se realizó bien y es donde se viene trabajando. Y la verdad, en honor a la verdad, se está trabajando muy bien en cuanto a eso. ¿Qué pasa? Había pronóstico de lluvia, ¿sí? Anoche se postergó, digamos, la jornada de hoy se pasó para el lunes, la de mañana viernes para el martes. Si tenías un turno para hoy, en el horario que te correspondía, vas a poder tener tu vacuna el lunes en ese mismo horario y si te tocaba mañana viernes, lo vas a tocar el martes. Acabamos de terminar el noticiero y consultamos justamente sobre esto, porque está bien lo que decían ustedes, ¿sí? Y obviamente es un momento álgido donde las vacunas no abundan. ¿Qué te dijeron? Bueno, es lo que hablamos con el doctor Mignes, ¿no? Que es el director del hospital y además coordinador de la campaña de vacunación. Y dijo que fue una decisión difícil de tomar en cuanto a eso, porque implica una logística y una autorización, según dijo él, de también lo que es las autoridades provinciales sanitarias provinciales, hay que pedir una por el mantenimiento de las vacunas. La pregunta es que se le hicimos a él decir, bueno, previendo justamente esto. Hoy llueve, perfecto, esta vez pasó. Pero la semana que viene y la otra y ojalá que lleguen más vacunas, ¿qué va a pasar cada vez que llueva? Bueno, exactamente, aparentemente esto se va a tomar como un ejemplo para la próxima vez tener una solución. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con lo que es la idiosincrasia de acá, ¿no? La ciudad, la ciudad cabecera, no, porque la ciudad cabecera es el único lugar del partido en el cual se está vacunando. Las localidades, muchos, y acá está el problema, por eso digo que tiene varias taristas esto. Sí, por favor. No, ahora Nacho tiene una pregunta, pero quería preguntarte, ¿cuántas personas estamos hablando? ¿Se sabe cuántas personas se quedaron sin vacunar hoy o cuántas se van a quedar entre hoy y mañana? ¿De cuántas personas hablamos? Había llegado un contingente de 2.300 aproximadamente vacunas esta semana, las cuales iban a ser aplicadas, como dije, desde ayer hasta mañana viernes. Son 500, hoy y 500, mañana, números redondos, ¿no? Más o menos, que van a pasar a lunes y martes. La pregunta es esa, dentro del sentido común, en la situación creo que tiene que ser prioridad y debería haber estado previsto esto, ¿no? Una opción B, pero bueno, la explicación oficial, que fue lo que pedimos, hablaba de lo que... Claro, la opción, se me ocurre que tiene que ser vacunar siempre. En todo caso, es la persona, a lo mejor si tiene un inconveniente para trasladarse o porque se le inundó la calle por la lluvia o si tiene un barro en la calle y no puede salir o si tiene algún tipo de inconveniente que no puede ir, en todo caso, atender. Hay que ir a vacunarlo a la casa. O sea, la prioridad tiene que ser vacunar siempre y sobre todo si el personal de salud que tiene la tarea, porque hemos visto en algunos lugares al aire libre que están en gazebos y que están en lugares a lo mejor precarios que no podrían estar al aire libre y vacunando en esa condición. Pero si estamos hablando de un hospital de material con resguardo y todo lo demás, ahí el personal de salud, mientras esté la vacuna, la prioridad es vacunar siempre. Nacho. No, me llama la atención y no termino de entender esto. Vos decís, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, que esto sucedió en un predio que tiene la Sociedad Rural del 9 de julio. En un lugar real, con un gusto. Igualmente. Vos decís que esto pasa en un predio que tiene la Sociedad Rural del 9 de julio, ¿verdad? Exacto. Ok. Esto se cancela porque se estaba realizando todo en el predio. La aposta mayor de vacunación está ahí. Ok. Era al aire libre, entonces. La mayor parte ahí, lo que queda en el aire libre es la parte de espera, lo que es la vacunación propiamente dicha, se realiza el predio de la Sociedad Rural del 9 de julio. Es amplio, no recuerdo cuántas son, digamos, las manzanas, pero es amplio. Tiene un amplio lugar exterior, tiene dos grandes galpones, un galpón muy grande y un salón muy grande. Y un salón menor que es en el cual, igual es grande, ¿no? Pero es donde se está haciendo la vacunación en sí. Pero para llegar ahí... Tenés que pasar por el aire libre. La vacunación y todo el proceso se hace en unos gazebos en el exterior. No se explicaba el director de salud que tiene que ver con el lugar abierto y con las cuestiones de protocolo. Entonces no hay que vacunar en un lugar abierto. Claro. ¿En el hospital están vacunando algo? O sea, lo que estaban vacunando en el hospital entonces sigue. Ahí no escuché. Lo que estaban vacunando en el hospital entonces sigue. El problema es lo que estaban vacunando en la sociedad rural, que eso como es al aire libre y en la mayor parte de la vacunación, eso no se va a hacer. En el hospital también está suspendida. Pero no se entiende. La realidad también es que está diluviando acá, hoy por hoy. Ahora comenzó cerca del mediodía. Y sí, acá creo que lo de fondo es decir un plan B. Un plan B que hasta ahora no estaba previsto. Evidentemente no estaba previsto. Y bueno, hay que ver de ahora a futuro, más que nada. Hoy ya está, digamos. Esa es la realidad también. Claro, pero no se entiende la situación del hospital, ¿no? Que si no tiene una versión de vacunatorio al aire libre, que no siga vacunando. Bueno. Sí, tiene que ver quizás con la capacidad y con el resto. No es la apuesta de vacunación principal. Ahí sobre todo había personal de salud o algún agente especial. Se dejó más que nada para eso, para personal de salud y alguna gente esencial y segundas dosis, más que nada. Pero el centro para el vecino, para la gente en general, en su mayoría, está en la sociedad rural. Bueno, Juan, gracias por la información. Vamos a estar muy pendientes. Esperemos que, la verdad, que el plan B lo encuentren antes de la semana próxima. Que lo encuentren para mañana o el fin de semana. La gente quiere vacunarse, puede vacunarse el fin de semana también y sobre todo si mejora el tiempo. En un ratito le vamos a preguntar a confesores. Que no posterguen, que no dejen para mañana, que no nos pase más el tiempo. Gracias, Juan. Gracias, Juan.